Buuuu Buena a todos chicos Nos encontramos aquí en un audio popecraft Y esta vez estamos en la modalidad de eggworld chicos Y hoy como habéis visto en el titulo Toca enseñaros Una armadura muy especial Porque toca armadura de obsidiana Y diréis Ala Iván como es que hay armadura de obsidiana Pues a ver chicos es que en la nueva actualización Han metido una nueva armadura Que no que no Que es mentira que es todo Esto de un testurpack lo vais a ver ahora En cuanto me la pueda comprar Así que tengo que ir al medio muy rápidamente A coger el diamante para cogerme la armadura Son 20 de iron como ya sabéis Bueno 20 de iron 20 diamantes Vale estoy aquí con dano que ya está haciendo punta al medio Y que os iba a decir chicos no tengo comida eh Y eso no me mola Ah vale que estamos en overpower por lo tanto Vale no estamos en overpower Es que como las armaduras salen encantadas pues es como que te confunde Sabes no tengo comida Sin comida no soy nada vale perfecto ya tengo 5 Mira un filete suficiente Más que suficiente Vale espero que los suscriptores Porque todos estos que estáis viendo Todos los de mi equipo Todos son suscriptores Pero todos 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 Entonces creo que dije en el lobby Que iba a hacer lo de la armadura A ver si eh lo saben Y me dejan los diamantes para mi Para que os las pueda enseñar Lo más rápido posible Sabes Entonces hacemos puente Sin quitar el shift Porque es muy importante No caernos Ya después me la juego más Bueno mira aquí voy a quitar el shift Porque soy el puto amo Y lo quito Sabes Venga ya estaremos muy cerca Y por cierto Una cosa que os quería comentar Es que a ver Acabo los exámenes dentro de muy pero que muy poquito eh No me queda absolutamente nada para acabarlos ya Y en cuanto los acabe Vais a flipar el cambio que va a pegar el canal Y vais a decir Ah Iván va a pegar cambio Yo no quiero que cambie No va a cambiar Digo de contenido Ni va a cambiar Eh Vamos a subir minecraft Pero me refiero a que los vídeos Van a estar muchísimo muchísimo más currados Eh Y diréis ¿Por qué? Pues porque a ver Obviamente tenemos Quince No mejor dicho Tenemos tres días Para grabar quince vídeos Porque marchamos de vacaciones Entonces Obviamente quince vídeos en tres días Es una tarea muy pero que muy complicada Pero aún así Esos vídeos van a estar muy bien hechos Y van a ser por así decirlo No clickbait Porque a ver Obviamente van a ser clickbait Porque todos los últimos vídeos que subimos son clickbait Pero es que a ver Para hacer un clickbait Tiene que ser una idea original Y todos los últimos vídeos que estamos subiendo Son todos ideas Ideas originales Como Lo de la cama de Vegetta Eh Cama de Wigeta Eh Yo que sé Armadura de Del Madrid Armadura del Barça Son ideas muy buenas en realidad Muchísimas gracias tío Vale Entonces Claro Diréis mucho Es que a ver Últimamente hacéis mucho clickbait Para hacer clickbait Hay que tener una buena idea Está el clickbait bueno Y está el clickbait malo Nosotros somos los del clickbait bueno Porque todo lo que veis en la miniatura Es lo que después aparece En el vídeo Entonces No mentimos O sea Yo no lo llamaría Ni clickbait siquiera Porque yo creo que Hace muchísimo Pero por decir Que es que ni me acuerdo Que no mentimos en un vídeo ¿Sabes? Porque es que No No somos de esos Ahora Todo lo que aparece Todo es verdadero Así que Ahora vais a verlo Armadura de Osiriana En 3 2 1 Mirad el casco Mirad la pechera Mirad los pantalones Y mirad las botas Madre mía La armadura De Osiriana Que tenemos Aquí puesta Es muy épico Porque te da ese toque De 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 No sé Te da un toque Bastante Como poderoso ¿No? Como que nadie te puede matar Pues bueno chicos Habréis visto Un pequeño corte Y diréis Iván ¿Qué ha pasado? Vale Es que Me he ido al medio Y un tío Con Bueno Que era un pinger de la leche Me ha empujado Y me ha tirado Y he dicho A ver ¿Qué hago? Me cheto otra vez Si no el vídeo Va a ser muy aburrido ¿Sabes? Entonces Me ha ayudado aquí Dano y otro suscriptor más A coger diamantes Y me he vuelto a coger otra vez La armadura Pero es que de verdad Que mala suerte O sea Llego al medio Un tío prácticamente sin nada Sale de su escondrijo Y me tira Y yo en plan Que bien eh O sea Que bien la gente Como le gusta campear Detrás Detrás de los bloques Ahí escondidito En fin Ahora tendré más cuidado Voy a cogerme Lo que viene siendo la comida Y ahora sí que sí Bueno mira Mejor dicho un pico Y ahora sí que sí Voy a irme al ataque Pero al 100% Porque es que quiero reventar huevos Es como que Si juego a Eggworks Y paso un minuto Sin romper un huevo Es como que no sé Como que el cuerpo Es que pero pero ¿Por qué hacéis esto? A ver que sois suscriptores Vale la gracia Es que antes me lo intentaron hacer también ¿Sabes? O sea una vez tiene gracia Dos veces tiene gracia Pero hombre ya hacerlo todas las veces Pues a ver Obviamente pues no sé ¿Sabes? En un vídeo Si fuera jugando nosotros solos Pues vale Pero en un vídeo Cansa un poco ¿Sabes? Hacer la tontería tantas veces Eh ¿Qué hago? A ver no me la voy a jugar obviamente Ya que yo tengo la armadura Y el tío este no tiene nada Voy a hacer un puente por arriba Si no me equivoco Y a ver si Dano Estoy aquí con Dano Vale nada ya está Ya la he cagado Ya la he cagado Si el tío nos deja camino libre Nosotros aprovechamos el camino libre Vale hay un tío también Con armadura de obsidiana Vamos a pasar literalmente de él Dano se lo carga Así me gusta compañero Subimos por aquí por arriba Y aquí tenemos el huevo Con obsidiana ¿Cómo no? Con obsidiana ¿Cómo no? Dano Eh no está Dano Vale creo que Dano ha pillado Vale Ala ala que lag me lleva la gente Tío ¿Cómo me lleva este lag la gente? Vale está aquí Está aquí Dano Está aquí Dano Pues a ver compi Si tú puedes Confío en él Es que Es que le van a reventar Le revienta Le revienta Tengo que defender a Dano 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 Sobrevive No lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Compi Te defiendo yo Pa' abajo compañero Ala que potra Que suerte Increíble Vale perfecto Dano estamos tú y yo solos Hace falta un pico de diamante Sin un pico de diamante No hacemos nada Te recuerdo Vale Lo matamos este también Pero es que a ver Pica tú Pica tú Vale tiene él Tiene él Tiene él Tiene él Venga venga Te tapo Te tapo con pi Venga ya está Tapado 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 Le estamos salvando la vida Vale Recordad que queda el tío Que va bastante chetado Vale el huevo Se acaba de romper A este tío le quiero pillar No sé por qué Pero le he cogido manía Vale ya está Ya está Es que le No Entra Dano Entra Dano Dano Oh lo mato No me lo creo No me lo creo Lo he matado Estaba un toque Vale perfecto Madre mía Vaya partidaza Chicos Armadura de obsidiana Estamos a tope compañeros Estamos a tope Me quiero pillar bloques Y la verdad es que un pico chetado Para mí no me vendría nada mal También te lo digo Porque quiero romper huevos Aunque lo haya roto él No sé Me gusta a mí sentir Esa sensación De haber roto un huevo No sé Es como placentera ¿Sabes? Este es de mi equipo No me rompas el puente Que es que ya lo estoy viendo Que la gracia se repite ¿Sabes? La gracia se repite Equipo verde No sé por qué Pero siempre Los tea parties Me dan mucha rabia El equipo purple No sé por qué El purple y el green Me dan mucha rabia Son dos equipos Que no sé Me dan rabia No sé por qué Son colores que me dan rabia En este mapa En los demás mapas Me gustan Pero no sé por qué Me dice tea party verde Y me da rabia Me da rabia Así que El huevo de los verdes Se va a ir a la puta Porque sí Porque lo digo yo Vale Compañero No hay nadie Oye Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué han dejado La isla descubierta? Si es que van a pillar Compañeros Vale Tenemos aquí un huevo ¿Ven? ¡Oh qué placer! Es que lo que os digo chicos Es que da placer romper un huevo La gente ¿Dónde está? Ah vale Es que era solo uno Purple Ah por los purple Es que De verdad Que son los dos colores Que más rabia me dan En todo el juego O sea Es que el purple Son los típicos Que te acaban ganando la partida Siempre Igual A tea party Ya no juego mucho Porque Yo solo no juego Porque no sé Es que como son equipos de 5 Pues me apetece jugar más En Edward solo ¿Sabes? Pero antiguamente Cuando Edward solo No existía Me gustaba bastante Jugar en tea party Me parecía un mapa Súper divertido Pero bueno El caso que Al final Metieron Edward solo Y me vicie mucho A Edward solo ¿Sabes? Pero bueno Que no hemos venido aquí A hablar de esto Sino que hemos venido A hablar aquí Que cuando yo jugaba A tea party Yo solo Los purple Siempre nos fastidiaba Las partidas Y no sé como Se las apañaban Para ser siempre ellos Quienes ganaban Entonces ahora los purple Os tengo rencor De aquellas veces Que me ganasteis Y yo no pude hacer nada Pero ahora que soy youtuber Y tengo suscriptores A mi favor Ahora Asqueroso Lo que os digo Lo que os digo Lo que os digo Que los purple Lo que os digo Que los purple Me da mucha rabia Dano tío Como eres tan pro Por favor Claro claro Es que eres tan pro Pero ten cuidado Ten cuidado Porque te pueden tirar Y eso es un hecho real ¿Sabes? Vale Lo que hay que hacer Es una especie De chimenea hacia arriba Si me dejan hacerla ¿Cómo saltamos por aquí? Vale Ha subido ya el tío Yo creo Vale 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 Dano 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 Que ya no está Que ya no está Que ya no está Que está aquí el tío Vale 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 Está aquí mi compañero también Aquí ya no nos tiran ¿Eh? ¿Estará con el arco? Tienen arco todos Muchísimo cuidado Dano Es que se la ha jugado mucho Pero que haces Pero que haces Que haces platelminto Que haces Oh Oh Lo ganamos Lo ganamos Da igual dano Da igual dano Da igual dano 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 Madre mía Madre mía Y lo mato Increíble Increíble Tengo un pico chetado Que no subes 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 Si sube Si sube yo soy tonto tío Si sube yo soy tonto ¿Sabes? Como escapo De estas maneras Ah La comida no No Vale vale El teclado Se me esta moviendo El teclado Se me esta moviendo Ay Que me persigue No me persigue nadie Manzana de oro Tómate la iban Vale 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 Cuanta presión eh Cuanta presión Cuanta presión atmosférica Presión atmosférica Eh La gente donde esta Dano ha muerto No me digas que ha muerto Dano Vale tu vas a pillar Donde vas compañero Si es que vas a pillar Vale jode que suerte tío Vale no no Que mala suerte mejor dicho Vale el cofre secreto Oh madre mía lo que hay ahí Vale vale Esta aquí dano Vale perfecto chicos Tenemos la situación Controlada yo creo Quedan solo dos purples ¿Ves como los purples Siempre son los que Al final nos acaban Haciendo la vida imposible Y este tío nos matará Los dos O no Hoy Vale 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 Perfecto Lo ha matado Dano también Que hacemos compañeros Lo primero voy a cogerme Muchas manzanas de oro Que parecerá tontería Pero al final Es lo que acaba dando la vida Por aquí tenemos manzanas de oro Un pico chetado Que después pasa lo que pasa Y el resto pues lo mismo En manzanas de oro Para que quiero otra cosa Vale Que más Queda un purple Y ya veréis como ese purple Es el que va a ganar la partida No lo sé Es como un trauma Que tengo desde pequeño Con los purples Desde que empecé a jugar a minecraft Siempre ganaban En todos los juegos De minecraft En los que había equipos de colores Siempre ganaba el purple Y no sé por qué tío No sé por qué Pero es que no sé como lo hacían Pero siempre ganaban Vale a ver Aunque tenga siete manzanas No estaría mal Obviamente que me cogiera Un par de filetes al menos Para el tema de la comidita Dame treinta Vale con treinta Me puedo coger Si no me equivoco Seis filetes ¿Cómo calculo las matemáticas? ¿Eh? ¿Cómo calculo las matemáticas? Vale están aquí Aquí están mis seis filetes Por aquí Y no sé que me habéis dado Pero ya tengo pico compañeros En realidad Ahora mismo Lo que haría falta Sería una brújula ¿Eh? Sería súper esencial Que nos pilláramos una brújula Porque yo creo que el tío El otro purple Va a estar por aquí escondido ¿Eh? No sé por qué Llámame loco Pero creo que el otro purple Va a estar por aquí escondido Y dime a mí Que va a ser el que tiene arco Y nos va a tirar No sé por qué Es que es como un presentimiento Yo de los purple Ya te digo Que vamos Que no me fío Ni un pelo ¿Eh? Y además el tío No ha podido salir de la isla Porque no hay bloques puestos Entonces El tío El tío sigue aquí escondido Eso está más claro que el agua Lo que hace falta Es una brújula Para localizarles Y los demás equipos Somos los únicos Que nos quedan Vale Es que escuché Escuché golpes Y pensé que se estaban pegando ¿Sabes? Vale Quedan Hostia Quedan muy poca gente ¿No? Vale Los gris Son los únicos Que nos pueden dar un poco más Por así decirlo La pelea dura Pero bueno Tengo cinco diamantes Y a ver si nos encontramos Por aquí por el medio A alguien del equipo gris Y vamos matando Poco a poco a los enemigos Madre mía El puente ese Que han hecho por ahí arriba ¿Eh? Los gris parece que están un poco Agresivos Por así decirlo Hay que pararle los pies Y ese mismo puente Va a ser el que les lleve A la mierda Sé que no he cogido Esos cinco diamantes Pero me da igual Porque aquí tengo otros cinco Y no quiero espada de diamante Porque no me hace falta Y están haciendo puente Por arriba Sí exactamente Están haciendo puente Por arriba Mucho cuidado ¿Eh? Mucho cuidado Que nos están haciendo Puente por arriba Y mi compañero Parece ser que no se empana Que no se entera Mira como me rompas el puente Ya sí que sí Vamos Te mato Vale perfecto Aunque no seas del mismo equipo Te mato Chicos La verdad es que sí Me tenía que haber cogido Porque ahora la brújula No me hace falta Lo que me hace falta Es un arco ¿Sabes? Es un arco Pero me pillo la brújula ¿Sabéis? Me pillo la brújula Me da absolutamente igual Alguno de los compañeros tendrá A ver estos diamantes ¿Me los pillo yo? No, no me los pillo yo Venga va Pues pillatelos tú Si te pillas un Algo bueno Algo que nos haga falta Perfecto Eh manzanas Las quiero ya Y bloques Muy importante Cuidado que el tío va a venir El tío va a venir Y es que ya estará ahí Ya estará ahí seguro O sea porque yo he hecho esa técnica Y no se tarda mucho en hacer esa técnica Vale ya estoy vigilando el huevo De momento no hay nadie El tío estará arriba 100% asegurado Vale Estará por aquí eh Mucho cuidado Es que el huevo no está ni cubierto tío No tiene ni una fina capa de nada eh Es que fíjate A estas alturas de la partida Y no tenía nada el huevo Pero nada de nada Está ahí arriba eh Está ahí arriba Le estoy viendo Le estoy viendo Vale vamos a subir poco a poco Ya que si nos tira Podemos morir Manzana Para tener dos corazones extra El tío se ha tirado Está aquí eh Nada nos rompe el huevo eh Nos rompe el huevo Nos rompe el huevo Porque da igual No hay protección Entonces al no haber protección Da igual que yo vaya más rápido Vaya más lento Porque el tío ya estará abajo Ya está abajo ¿Dónde está el tío? LOL No me lo creo Pero como estás aquí compañero Si no deberías de estar aquí ¿Vale? Blood hit Blood hit Blood hit Vale perfecto chicos Lo hemos matado Hemos conseguido matar Al piltrafilla que se había colado la isla Ahora tenemos la brújula Y nos va a indicar Donde está el siguiente enemigo Que por lo que veo Está un poco lejos ¿No? Si 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 Está lejos Está lejos El siguiente enemigo Está un peli lejos Pero bueno Que nos metemos por aquí Como tenemos manzanas de oro de sobra Nos da igual hacernos daño Y es que O sea El siguiente enemigo Creo que también está arriba ¿Eh? Llámame loco Que el siguiente Está arriba ¿Si? Si 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 Está arriba Está arriba Está arriba El siguiente enemigo está arriba Hay Dios La que nos está liando los grises De verdad Queda solo un gris de hecho ¿Eh? Y va a ser ese tío El que nos rompa el huevo Es que os lo digo yo Estas partidas No me gustan tanto En realidad ¿Eh? Las partidas Que la gente Se pone de estas formas Tío No me gustan tanto Vale Mis compañeros Parece ser que no se enteran De que hay un gris aquí arriba Pero bueno Eh Lo que molaría es que Claro Como todos tenemos huevo Y no hay ningún suscriptor Que esté muerto No nos puede decir Donde está la gente Pero es que Llámame loco Pero es que tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Vale Ahora me señala que está para allí Ay Dios mío de mi vida Vale Es que está Está aquí arriba Vale mira Voy a Voy a pillar su puente Ya que estoy aquí arriba Voy a aprovechar un poco Por así decirlo El bug Y vamos a romperle A romperle el puente No Vamos a A matarlo Vamos a matarlo Y creo que no tengo bloques Vale Si si Tengo bloques Entonces chicos A ver Lo que os iba diciendo Dentro de poco Se vienen vídeos Muy pero que muy Pero que muy chulos Muy ingeniosos He tenido Y hemos tenido Ideas Muy pero que muy buenas Entonces Yo creo que os va a gustar Os va a gustar mucho A ver de verdad La gente que hace Tío O sea Me marca la brújula Que el tío está arriba Después el tío no está arriba Me tengo que venir por aquí Para ir a la isla gris Y ahora no estará La isla gris Es que Esto es lo que odio de Eggworks Macho Esto es lo que odio de Eggworks Porque es que la gente No sé lo que hace con su vida Tío O sea Visteis que estaba ahí abajo Y que me mostraba Que estaba arriba la isla Pero es que ahora Ahora está en el centro ¿Sabes? Ay Dios mío de mi vida Cómo odio esto Cómo odio esto Para bajar para aquí Vale Tenemos que quitar los bloques Para no hacernos mucho daño Y creo No nos podemos coger Pensé que con la nueva actualización Podríamos coger otra vez los bloques Pero por lo que veo No Vale Está aquí el gris Le estoy viendo Le estoy viendo Le estoy viendo O sea casi me caigo Cuidado O sea casi me caigo ahí Y casi fastidio el vídeo Vale perfecto Bloque antes de caer por aquí Vale Está abajo eh Está abajo Está abajo Está abajo Venga va 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 PVP 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 Como me gusta el PVP Vale no Y por qué tiene esto gris tío ¿Dónde está la gente? El odio Vale está aquí Vale 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 Es suscriptor Pero lo siento mucho No podemos hacer nada No podemos hacer nada Es suscriptor Pero es que si no me paso Media hora buscándolo Y media hora haciendo team con él Pues no El vídeo tiene que ser entretenido Si no ya diréis tú Vaya vídeo de mierda Eh Buf Vale queda un purpel Cuidado con el purpel Que me lo estoy oliendo Menos mal que tengo la brújula Y puedo saber dónde están El purpel va a estar en su isla Seguramente Esto es lo que no me gusta de ti party Que la gente se esconde En vez de ir al medio y pelear Que es lo que hago yo Cuando quedo yo solo Vale Mmm Quedan solo dos personas eh Y eh Un purpel va a estar en su isla Efectivamente Y ahora me está marcando Que está más cerca el green Entonces si me marca Que está Mira aquí está Aquí está Aquí está Sí me gusta Sí me gusta PvP Molaría que me dejase mis compañeros Luchar contra él Mira mira Molaría que me hubierais dejado Contra él en PvP tío Molaría que me hubieran dejado En plan uno contra uno ¿Sabes? Porque así es muy fácil ganarle Vale voy a decirles que me dejen Solo contra este Dejarme solo contra el último A ver a ver a ver A ver si me mata Si me mata Llaman ellos y lo matan ¿Sabes? Entonces no pasa nada Es como que yo soy el comodín ¿Sabes? Yo soy el tío suicida Vale dicen que ok Supuestamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale 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 Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí WTF ¿Por qué me marca que está La isla naranja tío? O sea no tiene ningún tipo de sentido Tiene que estar aquí abajo Tiene que estar aquí abajo No lo entiendo eh No entiendo por qué me marca Que está Está la isla Joder Que ratilla el tío ¿No? O sea No es normal Está Está la isla Increíble Increíble eh O sea que está Está la isla No me lo creo O sea pero ¿Por qué la gente Hace estas cosas tío? ¿Pero crees que vas a ganar Una partida Encerrándote en una isla? Es que la gente No sé cómo se divierte ¿Sabes? Me imagino a este tío Riéndose Y diciendo Ah Vale Que el tío no ha salido de ahí Joder tío Que el tío no ha salido de ahí Pues vale Acabamos de llegar aquí Hacia el tío Y lo que queremos hacer Es una foto Todos los suscriptores Y nosotros Aquí arriba Ya les he dicho Que teníamos que sacarnos Una fotita Aquí arriba Así que aquí está Aquí está el último compañero El que nos va a dar La partida ganada Y chicos Aquí tenemos la fotita Todos juntos En un vídeo De PopperCraft Y armadura de Bellrock Todos eh Armadura de Bellrock Manda en este vídeo Así que chicos Me han dejado hacer los honores Y vamos a matar a este tío De una forma bastante graciosa Muy bien Dano Jajajaja Ahí está Lo que quería hacer Es justo lo que yo quería hacer Justo lo que yo quería hacer Que buena Que buena Entonces nada chicos Que deciros Espero que os haya encantado el vídeo Porque la verdad es que ha estado muy épico Armadura de Espera que los fuegos artificiales Los fuegos artificiales Hacen de las suyas Entonces chicos Espero que os haya encantado el vídeo Que deis like Que comentéis Que os suscribáis Y nada chicos Dicho esto Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En la siguiente partida Hasta luego Adiós